Multimedios. Somos más que un podcast. Presenta La Virgen concebirá un hijo. Dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa, Dios está con nosotros. Isaías 7.14 Y bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Multimedios. Somos más que un podcast. Y ahora, estrenando una nueva sección, que no somos cultos. Y hoy, estrenando esa sección, tenemos a un invitado especial, ya casi casi de la familia de aquí. Pues ya es más familiar. Platico más con él que con mi mamá. Y él es Fase3. ¿Cómo estás, Fase? Muchas gracias. Yo también platico más contigo que con mi mamá. Qué triste. ¿Quién es mi mamá? Creo que tú eres mi mamá. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta nueva sección? Pues bueno, esta nueva sección es platicar de temas diferentes a lo que vienen siendo ya las entrevistas de Moctilandia. Ahora no somos cultos. En donde, pues, invitamos a diferentes, pues, personas que sepan más o menos del tema. O bien que sean expertos en el tema. Y, pues, quisimos, este, estrenando. Aunque digan que saben del tema, aunque no sepan del tema. Aunque digan que saben del tema. Y, pues, este, le damos la bendera a Fase. Fase, ¿cómo has estado? Bien, mi hermano, bien. Muchas gracias aquí. Mira, hoy trabajé un montón, pero, pues, listo para... Ya regresamos, ya regresamos a la radio, así que ando con un chorro de trabajo. Sí, brindándole con todo. Mira, ya se está poniendo, ya, hablando de mamás. Hola, buenas noches, Su Alteza Serenísima y amado Supremo Líder. Un placer saludar a su invitado, Moctilandia. Gracias. De hecho, estamos haciendo un en vivo simultáneo, mientras que se está estrenando el episodio número, este, nueve, creo. Y, y el de acá, este, de, pues, enigmas legendarios. Entonces, para que estemos ahí, de repente, legendarios. Oh, es cierto. Oh, sí, sí, se está, está empezando el video ya a fondo. A fondo. Y, pues, van a decir, pues, ¿qué fue la introducción? Bueno, fue la profecía del nacimiento de Jesús. Y vamos a hablar de las curiosidades, profecías, y qué es lo que pasaba en el mundo, mientras que nació Jesús y todas las curiosidades. Unos dicen que fue, pues, de otro planeta, otros un profeta, otros el Mesías. Y, pues, para eso traemos a fase 3. Y fase, ¿qué es comenzar? Que hay que comenzar con el principio. Y es lo que estamos hablando para este campo. Ok, en el principio, la tierra estaba vacía, desordenada y vacía. Ajá. Ese era el principio. Y Dios vio y dijo, esto es un desmadre, voy a ordenar esto y lo ordeno. Después, Dios vio que todo era perfecto y bonito, pero hacía falta algo y dijo, ¿sabes qué? Esto no está completo, porque nos falta un pendejo. Y creó al hombre. Así es. Bueno, esa es la versión, es una versión que yo conozco. Pero después vio que el hombre era muy pendejo y dijo, le voy a crear, ayude a ir a la mujer. Y entonces valió más. Y entonces ya valió corno todo. Y de ahí, gracias a esa creación, nacieron la menstruación. Entonces. Sí. Así es. Y de muchas cosas. Para los que no saben de la Biblia, de hecho, para los que no saben de la Biblia, la estirpa de Jesús, bueno, la ascendencia de Jesús, viene de una prostituta. La genealogía. La genealogía. Viene de una prostituta. Esa es, fíjate, antes de entrar en el tema, bueno, yo venía meditando en eso, pero hay a veces ciertas situaciones que nos presenta la Biblia. Yo lo tomo, yo soy cristiano, yo lo tomo como la palabra de Dios, que no fue escrita por Dios, porque ya alguna vez me han dicho, es que eso no lo escribió Dios. No, lo escribieron los hombres inspirados por Dios. Entonces, y en esa parte siempre hay personas, la Biblia nos presenta personas imperfectas. Así es. Y muchas veces nosotros, por decirlo de alguna manera, endiosamos o idolatramos a ciertas personas de la Biblia o a ciertas culturas, como lo que está pasando en la guerra, no voy a comentar el nombre de esos, de esos hebreos que ahora se convirtieron en lo que se convirtieron, que tienen una guerra, y mucha gente, muchos cristianos los defienden, porque dicen, es que son el pueblo escogido, no, no son el pueblo. Pero Dios, ellos fueron el pueblo elegido, Dios los eligió para que de ahí naciera el Mesías, nada más. Hasta ahí se acabó. Y todo lo que pasó fue justo para eso, pero bueno, ya iremos abordando este tema. Y dentro de eso, pues tenemos al ladrón de la cruz, tenemos al rey David, que David era un canijo. Yo no sé si tú sabes su historia, pero David era bien canijillo. Ah, no, sí, era bien canijillo. De hecho, pues ahí está la historia de Bezabé. Sí, se acabó una mujer. Sí, una mujer. Digo de la madre. Y todavía mandó a matar al esposo. Al esposo, sí. Mandaron el mero enfrente de las filas, para los que no sepan un poquito de la historia de David. Ahorita llegamos a lo que viene siendo, pues, este, Jesús. Pero en la historia de David, este, al esposo de Bezabé, dije, David, ¿sabes qué? Dice tu jefe de ejército, ¿sabes qué? Mándame a este vato al mero enfrente de las filas. En las filas siempre mandaban a la gente que primero iba a morir. Ya sabían que cuando iban a morir. Y, este, y lo mandaron. Y lo mandaron hasta que ya se murió. Llegó el profeta, le dice el profeta Samuel a David. Eccas dijo, te pasaste de lanza, hiciste algo impuro. Y se te va a morir ese bebé. Dicho y ancho, el vato empezó a ayunar y sabía que se iba a morir el bebé. Y se enfinó y todo. Y ya fue cuando empezó otra vez a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Así le dice. De hecho, siempre lo fue. O sea, algo que a mí me gusta mucho de la historia del libro de Samuel, es que David se nos presenta como una persona muy, muy imperfecta. O sea, desde que si tú piensas que él andaba de bullerista, porque andaba viendo a las... Él se iba a la... Él tenía su balcón así en el palacio, así hasta arriba, ¿no? Y él desde arriba veía todo. Y en ese tiempo, pues las mujeres se bañaban en las azoteas. Tenían ahí su... No tenían que ir para bañarse. Y el méndigo de David, pues se asomaba para verlas. Decía, bueno, pues... Y ahí fue donde se enamoró de una mujer casada, ¿no? Bueno, el caso de Salomón... Pues tú sabes que Salomón... Mira, y eso es bien curioso. Yo estuve en un podcast donde estuve hablando antes de empezar el programa, antes de empezar a grabar estuvimos hablando de ciertas cosas de relaciones hombre-mujer y cosas, ¿sí? Y es curioso cómo ahora, en estos tiempos, se atribuye mucho la culpa del hombre en muchas cosas. Dice... O sea, los colectivos ahora dicen, es que el machismo, el heteropatriarcado falocéntrico, presor y esas bobadas que dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, pues por el deseo de una mujer, David, le fue mal. Le fue mal. A Dan le fue peor. Al rey este... Al hijo de David, Salomón, por una mujer también. Bueno, ¿sabes que el divorcio se inventó porque Moisés se enamoró de una mujer africana? Cuántame esa, cuántame esa. Se enamoró de una mujer, Zulamita. Y como él no se podía divorciar, porque no existía el divorcio, él inventó la carta de divorcio. Él dijo, ¿saben qué? Hay una nueva ley. Porque en la Biblia hay leyes que estableció Dios, ¿ok? Y de esas leyes se derivan artículos. Es como un, digamos que como el código penal. Que tiene artículos y luego se va desglosando. O sea, tiene leyes y luego se va desglosando en artículos. Bueno, dentro de esto, él incluyó, dígame. No, no, dale, 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 dale. Él incluyó, él incluyó el divorcio cuando él se enamoró de otra morra. Y dijo, ah, yo me quiero casar con esta, ya no me gusta la que tengo. Entonces, ¿cómo hago? Él lo incluyó, no lo incluyó Dios. Él lo metió. Una de las historias que a mí me gusta, hablando de Moisés, ahí viene la estirpe de Jesús. Ahí viene la ascendencia de Jesús, la descendencia de Jesús. La descendencia de Jesús. ¿Se acuerdan de una mujer que le dijeron cuando fueron los espías? ¿Sabes qué? Pone esta tal tela en la ventana. ¿De ahí viene? ¿En Jerico? De ahí viene, es ella una de las principales que va descendiendo, pues, de este Jesús. A lo que yo me acuerdo. Pero, como quiera, hay que me corrigan en los comentarios. Dice, estás muy mal, como quiera. Por eso, por eso esta sección se llama, no somos cultos. Sí. Entonces, como quiera, nos pueden corregir, no hay bronca. Vamos a darle la venida a Sakura, que le mandamos un fuerte tijerina. Saludos, saludos. Ah, pues a la buena Irán, que le mandamos saludos. Al buen José, de Podcast Verso, que le mandamos saludos. Y, pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están andando. Estamos en simultáneo. También hay fácil estar respondiendo los chats de acá del video. De acá estás vivo. No. Mira, tus lentes te delatan. No es cierto, mira. Y, pues, bueno, este, sigamos con esto. Bueno, el año que nació Jesús, aquí va a haber una, pues, dependiendo en qué evangelio te quieres aventar, Mateos o Lucas. El que más es acertado, según los historiadores, es Mateo. Ya que, pues, habla un poquito, este, de ciertas, este, qué, cosas históricas que pasaron. Entre ellas, aquí lo tengo anotado. Este, según el evangelio, Jesús podría haber nacido el día, el año 4, 5, 6 o 7. Este, dependiendo, antes de Cristo, dependiendo, este, pues, cómo, cómo lo vayas a investigar. Lo que pasa es que cuando el, cuando se instituyó el calendario gregoriano, se hicieron ciertos ajustes. Y dentro de estos ajustes se perdieron algunos años. La mayoría de los cristianos, porque les encanta el misticismo, dicen, es que fueron tres. Porque, ya sabes, ¿no? La Trinidad y, entonces, dijeron el número tres. Entonces, se entiende que Jesús murió a los treinta y seis. No, a los treinta y tres, perdón. Treinta y tres. Treinta y tres, sí. No, a los treinta. ¿No? ¿Cómo era? Sí, a los treinta y tres. Sí, a los treinta. A los treinta se supone que, o sea, la historia dice que él murió a los treinta años, ¿no? A los treinta y tres. A los treinta y tres. Ah, no, entonces. A los treinta comienza su... Cierto, cierto. Su ministerio. Entonces, este, si nosotros tocamos, tomamos en cuenta esos años perdidos, él tuvo que haber muerto realmente teniendo entre treinta y seis y treinta y ocho años. O sea, su ministerio no lo empezó a los treinta. Porque, te digo, hubo un ajuste en el calendario mucho tiempo después. Pero eso son cosas que, pues, son muy difíciles que las entienda la gente, sobre todo cuando... Mira, hay un problema, por ejemplo, con lo de la Navidad. Déjame cerrar esto porque me da bien duro. Me da bien duro la luz de esto. Mejor ponemos el teclado, que no se vean mis revistas de Superman que tengo aquí. Ah, qué bien. De base. Ah, y el ratón. No se nos va a escapar el ratón. Ah, presenta el ratón, presenta el ratón. Me encuentro un ratón. Ahí está. Es el super ratón. Mira, una de las cosas que es muy difícil que la gente entienda, bueno, yo por lo menos en el círculo en el que me muevo como evangélico, como cristiano, porque yo de hecho no me considero ni evangélico, ni tampoco me considero católico. Bueno, yo tengo una especie de doctrina mía, que le digo cristocéntrica, y cuando me dicen, es que yo, alguien me dice, es que yo también soy cristocéntrico, entonces yo le digo, bueno, empecemos por saber si tenemos que celebrar la Navidad. Entonces, bueno, es que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, pero tú lo celebras cuando nació Jesús, tú sabes cuándo nació Jesús, y aquí viene la controversia. No sabemos cuándo nació Jesús. Tenemos una idea, ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta es una costumbre del imperio romano, ok, la continuación del imperio romano es la iglesia católica, de hecho se llama católica romana y apostólica, ok, y aquí, bueno, podríamos dar una explicación de por qué se llama así. La apostólica no es porque prediquen el evangelio ni porque sean apóstoles de Cristo, sino porque ellos creen que Pedro fue el primer papa y como era un apóstol, ellos continúan ese, esa costumbre, digamos, ¿no? Que tampoco lo instituyó Jesús, no está en la Biblia como tal, pero bueno, en fin, ese es otro asunto. Ahora, el imperio romano era un pueblo conquistador y ellos cuando conquistaban pueblos para de alguna manera calmar las rebeliones, lo que ellos hacían era que absorbían ciertas costumbres de ellos, se las permitían, incluso las tomaban para ellos, decían esto me sirve y lo agarraban, ok. Y entre esas, entre esas, lo que hacían ellos es que adoptaban la religión, la absorbían y se las cambiaban, se llama sincretismo religioso, tomaban, convertían y decían, bueno, esto no funciona, lo mezclaban con lo suyo y de esa manera tenían como contentos a sus esclavos, ¿no? Ok, bueno, ahora, cuando se hace el concilio de Nicea, me parece que es el concilio donde el emperador romano dice, sabes que yo voy a adoptar la religión cristiana porque no puedo acabar con ellos, ya me tienen hasta la madre, pero no puedo con ellos. De hecho, hay un escrito que dice que, no sé qué emperador dijo, que parece que cada que le cortamos la cabeza a uno, con su sangre, se riega la tierra y nacen más cristianos. Entonces, debido a eso, deciden ellos adoptar esa, esa, esa religión. Y el, el emperador Constantino se constituye el primer papa, él fue el que inventó todo este rollo. Bueno, pero a base de concilios donde traían a gente muy, muy, este, estudiada en los temas de la Biblia, porque había muchas cosas que no se, que no se entienden los escritos de, de, de los, digamos de los apóstoles, ¿no? Porque también sabemos que no todos los escritos son de los apóstoles. Sí, se van pasando de. Dijeron, bueno, hay cosas que no entendemos. Entonces, vamos a juntar a los más estudiados, a los más sabios en cuestiones teológicas, para entender estos asuntos. Y dentro de esto, este emperador dijo, ay, ¿saben qué? Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero yo lo quiero celebrar tal fecha, güey. Era en el solsticio de invierno, porque era, era el nacimiento de un, de un dios, de un dios pagano, y este dios era muy popular, además. Entonces, para no pelear con los cristianos y no pelear con los otros, para evitar la rebelión, pues dijo, bueno, pues los voy a mezclar para que no tengamos ningún problema, ¿no? Que fue el nacimiento de Tamus, si no mal recuerdo. De Tamus, así es. Entonces, entonces, por esa razón es que de ahí, bueno, ahora, al irse mezclando, como la iglesia, yo no le digo iglesia, esta secta que se llama cristianos católicos o católicos apostólicos, ellos lo que hacen es que se van trayendo esas tradiciones porque ellos se basan en la tradición. Ellos dicen, vamos a traer estas tradiciones para mantener a la gente contenta, ¿ok? Ya después podemos entrar en el asunto del capitalismo y cómo el capitalismo, que es el mismísimo demonio, junto con el, junto con el, este, el socialismo. O sea, todos los sistemas económicos, pues la verdad es una porquería, ¿no? Pero, bueno, el capitalismo adopta este sistema, pues para generar billetes, ¿no? Y de ahí se inventan los Tres Reyes Magos y de ahí se inventan, este, al Chapulín Corazón, no, a este, a Santa Claus, digo, mostrando de rojo. Que, de hecho, el primer Santa Claus, el primer Santa Nicolás no era rojo, según, yo recuerdo, creo que era verde, pero Coca-Cola lo hizo rojo. No, de hecho, la historia, sí es un señor que le entregó regalos, pero lo mataron al vato. Y de ahí agarraron esa historia para capitalizarla también. Oye, cuando vamos para... Según tengo entendido, creo que hasta le pegaba a los niños que se portaban mal. Pero bueno, eso, eso es otra historia. Eso no sé. Bueno, para agregar un poquito más de datos, en el año 274, después de Cristo, el emperador romano Aureliano dedica un templo al dios Sol Invictus, que viene siendo el tercer día después del solsticio de verano, que viene, fue el 22, el día 25, que, pues, por eso de que, este, se conmemora ese día. Pero, en el año 354, el Papa Liberio decreta este día, o sea, el día 25, como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret. Es como para agregar un poquito más de datos a esto. Sí. Y la primera cena navideña, o el quete navideño, fue en Constantinopla, por Gregorio Nacianceno. De ahí realizó... Eso está ahí en Puerto Luca, ahí en el Estado de México. Fíjate que, dentro de mis apuntes, tengo que la forma en la que el cristianismo definió el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, fue a través de su intento de deshacerse de las celebraciones de la Saturnalia para el dios pagano de la agricultura, que era Saturno, el cual comenzaba el 17 de diciembre. Y terminaba el 25 de diciembre, que es el día del solsticio de invierno, en el que se festejaba el fin de un ciclo solar. Asimismo, en esas fechas, algunas culturas realizaban rituales a un dios persa, al dios persa de la luz, a Mitras. Entonces, como te decía, lo curioso de la Navidad, y te digo que a mí me cuesta... Yo peleo mucho con los cristianos por este asunto. Es decir, bueno, güey, si no conoces el origen de... Tú no puedes decirte cristiano si no conoces el origen de la Navidad. Ahora, que si tú lo quieres celebrar, ahí te va. Yo tengo una historia muy buena de un vecino de mi papá que terminó siendo su compadre. Ok. Él, este... Todo mundo lo conocíamos por Memo. Memo, Memo, aquí, Memo, allá. Una persona sumamente agradable del tipo. Y un día nos enteramos, después de muchos años, en un punk de años, nos enteramos de que se llamaba Víctor. Pero desde niño le decía al Memo, ok, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si es tu costumbre, porque después de que vino Jesús y enseñó muchas cosas, hubo una persona que se dedicó, en cuerpo y alma, a estudiarlas, entenderlas y transmitirlas. Porque hubo muchas cosas que ni los apóstoles entendían. Y ese es el apóstol Pablo. Ok. Pablo decía, miren, muchachos, si ustedes van a celebrar una fiesta, háganlo como si fuera para... Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Santifiquen sus fiestas para el Señor. Sí. Entonces, yo no estoy en contra de que se celebre la Navidad, pero que se entienda que la Navidad no es el nacimiento de Jesús. Ese es el detalle que debemos de entender. ¿Por qué? Porque, primero, se dice que cuando iban a ser Jesús, José y María se dirigían a un lugar porque tenían que pasar por el censo. Cuando los censaban, tenían que estar en su pueblo. ¿No? Entonces, esos censos no se hacían justamente en las fechas de diciembre. No eran esas fechas. Ok. Segundo. Dice, los censos se llevaban a cabo entre septiembre u octubre. Ya que en diciembre era difícil realizar los viajes, obviamente por el hecho de la nieve, la nievecita y el frío. Ahora, otro asunto que se entiende es que cuando dice que cuando nació Jesús había pastores. Y es en el verano. Estaban pasando. Ok. No podía haber pastores porque en las fechas de, en las épocas de frío allá en diciembre, es tan frío que lo que hacen, la costumbre era guardar al ganado, en este caso a las ovejas, que era lo más común que tenían. En Monterrey son vacas y allá en esos lugares serán borregos, como los de las chivas. No. Entonces, los tigres y las chivas. No. Entonces, lo que hacían era guardarlos y ellos guardaban comida, pues, para estas fechas, para darle a sus borregos. Entonces, obviamente, no podía ser que la gente, que Jesús hubiera nacido en esas fechas y que hubiera habido pastores. Ok. Ahora, otra controversia. Los famosos tres reyes, que no eran tres, la Biblia no dice cuántos eran, que dicen, ah, bueno, es que eran tres porque uno traía oro, otro traía incienso y otro traía mirra. Mirra. Entonces, yo de hecho, el 5 de diciembre que se escribe la carta, yo le voy a escribir al que trae oro porque los otros dos nada más traen puras pendejadas. Yo no me lo voy a pedir al que trae oro. Pero bueno, ese es otro cuento. No podían haber, no podían haber ido a ver, a visitado a Jesús cuando recién nació. Mira, ahí está mi esposa. Saludos. Saludos, Faridés. Dale, dale, No podía haber, no podían haber ido porque obviamente en esas fechas, por el frío, tampoco hubieran llegado hasta el lugar. De hecho, ahí está la cosa. Y aparte de que, bueno, como tú dices, no dice que son tres, la verdad puede ser, y no eran magos, eran sabios. En ese tiempo, los sabios que sabían demasiado, eran cultos, este, también a ellos le decían como que magos, pero no, eran sabios y eran más personas. lo más acercado que se tiene a la idea de lo que eran, es que mira, es como yo una vez tuve una controversia en un podcast porque hablábamos de la brujería y yo le decía a las personas, tú sabes que las mujeres que practicaban herbolaria se les quemaba por brujas, ellas practicaban herbolaria, ok, ahora, a esa gente que practicaba la astrología o que practicaba la alquimia le decían magos, no precisamente que fueran magos, sino que eran, bueno, lo más acercado o lo que se cree es que eran astrólogos, que ellos por eso vieron la señal en el cielo de una estrella, la estrella de Belén, que esa fue la que los, la que les dio la guía, vamos, mito o realidad, eso yo ya no lo sé, ¿no? Y hablando de mitos y realidades, ahorita voy a leer dos preguntas que nos puso José y uno a Irán, pero ante todo pues mandarle un saludo a Elena Ramírez o un saludo, Motilandia, siempre me ha gustado escucharte hablar referente a temas bíblicos, la seguridad, los datos que brindan, buen tema, felicidad a los dos, ahí para que chequen también. Muchas gracias. Elena, José, no lo vamos a contestar, no nos cae bien. No es cierto, no es cierto. A ver las preguntas, ¿qué hay de los evangelios donde se habla María Magdalena en el rol de esposa de Jesús? Ahí va una y déjate, te busco la otra que aquí está la veladera, que viene siendo, ¿qué saben de Lilith? ¿Qué fue la primera mujer? La primera pregunta, ahí te va, y eso es bien curioso, eso es una mentira, te explico, porque Jesús, como bueno, a lo mejor mucha gente no sabe, Jesús había hecho un juramento y este juramento no le permitía casarse y no le permitía cortarse el cabello. El voto nazareo se llamaba. Ahora, hay libros, hay unos libros que les dicen apócrifos y por eso se llaman así, que aparecieron por ahí después y dicen que en el mar muerto, que tal fecha, que no sé qué, que no sé qué, pero volvemos a este cuento. Si los especialistas de ese tiempo, de los primeros concilios, no quisieron aceptar estos libros, bueno, y ni siquiera de los primeros concilios, porque los primeros concilios no conocían los libros apócrifos, sino después, ¿no? Los concilios no aceptaron solamente la iglesia católica, los aceptó y siguen diciéndole apócrifos. O sea, apócrifos significa cuando te dan un billete apócrifo o cuando te dan una firma apócrifa, ¿qué significa? Se los dejo de tarea, ¿no? Que es falso. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, no se puede tomar como un hecho esos libros. Solamente están ahí como referencia. Y uno de esos libros dice que María Magdalena, bueno, es más, ahora, no es cierto. El mito de que Magdalena se casó con Jesús surge de una persona que escribe un libro y esa persona misma lo dice, escribe un libro que se llama Código de Da Vinci. Código de Da Vinci. Sí, sí, de hecho. Y él fue el que inventó ese mito para su libro y luego se fue a la película y luego los católicos lo creyeron y muchos otros cristianos conspiranoicos, sobre todo los prendecostales, son re conspiranoicos los canijos. Se lo agarraron de ahí y dijeron, no, es que sí. Bueno, y como hay muchos mitos, todo mundo quiere parte del pastel. Mira, yo un día en un video dije que el hermano chino de Jesucristo, hay un pueblo en Japón donde todos son descendientes de Jesús, son descendientes de Jesús. Hay otros que dicen que se fue a la India y que por allá tuvo otros hijos, bueno, entonces, como todo mundo quiere parte del pastel, pues empiezan a inventar, ¿no? y a lo largo del tiempo yo le digo este problema del teléfono descompuesto, que la información se va pasando y se va deformando hasta que se va convirtiendo en cosas bien raras, ¿no? o en doctrinas bien extrañas. Entonces, este, bueno, volviendo a lo de esta mujer, no, ella nunca estuvo casada con Jesús, es una mentira del diablo. ya, ok, vamos con Lilith, la pregunta para nuestro amigo sobre Lilith, los hebreos, al igual que todas las culturas, tenían cuentos y mitología, ok, y dentro de esa mitología contaban que había una especie de ser que se llevaba a los niños en la noche y no se dormían temprano, ok, pero no se llamaba Lilith y tampoco era la esposa de Adán, era una lechuza, sí, y lechuza en hebreo se decía Lilith, entonces un profeta, si no me recuerdo creo que fue el profeta Isaías, cuando hace referencia a esta lechuza por algún eso salgo, carajo, no, me dijo, salúo hombre, salúo, salúo, la manera de saludar a Montserrat porque nos estaba prestando su estudio y que nos muchas gracias Montserrat por estarnos prestando tu chingarro, muchas gracias, ya de todos nos te lo quitamos, con lo de cañitas te lo quitamos, ahora sí, completamente quitado, bueno, seguimos con el, bueno, antes de, nos salimos, y un saludo también a Isabel Pink que nos están viendo que nos manda saludos a ambos, ahí le mandamos saludos a nuestra ciudad de México y bueno, seguimos otra vez lo de Lili, viene siendo pues una lechuza, y por eso es una lechuza, o sea, realmente no, es como, yo no sé si tú, bueno, yo creo que tú no conociste, pero para la gente de mi edad cuando éramos niños nos cantaban canciones de cri cri y había una canción que hablaba de una lechuza y hasta daba miedo la méndica canción, entonces era, era su, era su chupacabra, era su coco, era su llorona, era su, entonces ellos tienen muchos, de hecho algo bien curioso que la gente, vuelvo a lo, yo no, yo voy a, me voy a referir más a la, a los, a las personas con las que más tengo contacto en el ámbito teológico, que son los cristianos, los cristianos de adevera, las cristianos de adevera, no los católicos, ¿ok? porque para mí los católicos, yo para mí son marianos, el católico, que digo, el cristiano, el pentecostal, que se dice cristiano, y una de las cosas que, uno de los problemas que tiene este tipo de doctrinas es que se niegan al estudio y como se niegan al estudio niegan muchas cosas, ok, entre esas que los, que los hebreos tenían mitología y también practicaban magia negra, sí, la cabala era la magia negra de los, de los judíos o de los hebreos, entonces, esto generaba obviamente como un pueblo cualquiera que ellos tuvieran mitos que tuvieran leyendas, que tuvieran cuentos y todos estos se fueron, se fueron, se los fueron trayendo, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Es bien curioso que los judíos no creen en el diablo, pero bueno, eso, eso también lo inventaron los católicos, pero eso, eso es otra historia. Es como que vamos a inventarle un personaje este, malo. Malo porque no podemos, mira, eso, eso sí es bien difícil, yo por ahí, yo por ahí, creo que tengo un video, bueno, si no lo tengo, lo voy a poner, eso es algo bien difícil porque a la gente se le, en un principio se creía que todo lo bueno y todo lo malo venía de Dios, ¿ok? Todo. Pero cuando vienen, cuando se empieza a hacer popular la doctrina de Juan 3, 16, de Dios ama al mundo y no sé qué, no sé qué, que tampoco es cierto que Dios ame al mundo, ahorita te lo voy a explicar eso, cuando viene toda esta moda, se viene fuerte, entonces la gente viene y dice, a ver, explícame, si Dios ama a todos, si Dios me ama, ¿por qué tengo lepra? ¿No? Si Dios ama, ¿por qué secuestraron a mi hija? Y así, y vienen un chorro de, ¿por qué no tengo trabajo? Bueno, en fin, entonces, para poderle explicar a la gente sin que tuvieran un conflicto en su cabeza, recordemos que eran otros tiempos también, la manera de pensar la gente era diferente, entonces lo que, lo que hacen, es decir, inventarse un ser que era parecido a Dios, que pudiera tener las mismas capacidades de Dios, con algunos defectitos para que no se viera igual, pero que él era el culpable de todo, ¿no? Que él era el culpable de, bueno, quiero aclarar, sí creían en el diablo, pero no como con el concepto que tenemos nosotros, ¿ok? El concepto que tenían ellos era de que era un ángel o es un ángel o es un, o no es un ángel, sino son muchos ángeles que están encargados de irle a chismorrear a Dios y decirle, mira, el Mocti anda de canijo ahí en, allá en Salina Cruz, anda ahí en Méndigo. Lo recibo, lo recibo. Mira, mira, mira el Fati dando los pasones de mota y así. Anda tirando al nahualito para que se muera. Salud. Entonces, ese es este, como te digo, tenemos primero que estudiar y después ya como yo le digo a la gente y ya después cree lo que tú quieras, ¿no? pero primero estudia. De hecho, Jesús tiene, para saber más o menos también la edad de Jesús en qué año murió, Poncio Pilato viene siendo punto clave en la historia de Jesús. Sí. Más que todo porque entre lo que viene siendo cuando gobierna Poncio Pilato es cuando él muere. Entonces, si te vas a los registros históricos dices, ah, bueno, que si supuestamente en este parte murió Jesús en la época de Poncio Pilato, entonces cuentas como treinta y tantos años para atrás y da hasta el año cuatro o cuatro o cinco por ahí. Entre como los treinta y tres, treinta y cinco murió Jesús por ahí. O sea, históricamente si te vas yendo, sí. Sí. Poncio Pilato es como el evento canónico de todo el mundo y para tanto para Jesús y como punto de partida para algunos historiadores también o parte de los teólogos de saber que, bueno, me interesa saber un poquito más de la historia de Jesús o en verdad qué tanto quiero estudiar para ver de dónde vengo o de dónde viene digamos en lo que yo creo o en lo que estoy adorando o en lo que estoy poniendo mi fe. Aparte de eso, creo que Pablo también en sus cartas les menciona a una iglesia de que pónganse las pilas y pónganse a estudiar porque a él le toca estar en un concilio y lo avergüenzan. Veo un pilar porque para los que no sepan Pablo sí era un riquillo, era un ¿cómo se podría decir actualmente tú fuese? Ah, era un empresario. Sí, estaba pesadillo. Sí, era un empresario. Era un estudiante. Demasiado. Él, 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 mira, él tenía algunos, algunas cualidades o defectos, no sé cómo lo quieras ver. Primero, era muy estudiado. Él era muy, muy estudiado porque además de que era judío, era romano. Era romano. Era ciudadano romano. Su familia tenía una posición social cómoda. Ellos eran mercaderes, ellos hacían tiendas de, tiendas y redes. Entonces, este, tenían, tenían dinerito. ok. Pero, por esa razón, porque te explico, también algo bien curioso que la gente no, no entiende, te digo porque, pues, en esos tiempos no son como los de ahora. Se parecen, pero no son iguales. No todos tenían acceso a la educación. Tenías que tener plata para tener una buena educación. Ahora, ahora aunque tengas plata, te meten a una escuela y por muchos buenos colegios también sales, sales mal. Pero bueno, eso es, a menos de que vas al tag web, porque en el tag web todos salimos bien guay. Ay, patrocinanos. Entonces, este, el, Pablo, a diferencia de muchos, pues, tuvo acceso a todas esas, a esas herramientas que le proporcionaba, pues, la buena posición social de su familia. Así es. Ok. Bueno, aunque él, bueno, en esos tiempos no era como que, yo soy el hijo del dueño de la empresa, entonces yo no trabajo, yo soy un junior, que entonces, no, allá sí les enseñaban a trabajar, de hecho Pablo decía, este, yo también trabajo, eh, y el que no trabaja y el que no coma, para que dejen de pedir diezmos. Entonces, bueno, y se aprovechaba de que era ciudadano romano cada vez que lo agarraban, porque, todos lo querían enjuiciar, y decían, a ver, te me aguantas, porque yo soy romano y tú no me puedes juzgar, o me tienes que juzgar conforme la ley. Con las autoridades romanas y los romanos los soltaban, porque pues a los ciudadanos romanos no les hacía nada, por eso estoy esperando a ser mi ciudadano canadiense, porque, así donde me agarren, ¿qué, qué? El canadiense, porque pues les digo, soy mexicano y luego, luego me esposan, me avientan para Guatemala, pero bueno, entonces, o a Veracruz, que es peor, entonces, este, ah, yo sería Dios en Oaxaca, imagínate, todos así, chiquititos, chiquititos, y yo con mi 1.75, como Superman, en la película, así todos alrededor de acariciando a los bates. No, yo sería, no, no, yo sería como un super saiyajin, todos estarían agarrándome la cola, pero la otra, por qué. Pero bueno, eso es, ¿entendrán? Entonces, la situación con, con, con Pablo, es que él, este, a los corintios, creo que se te está refiriendo, que a los corintios los regañaba, los regañaba mucho, porque, eh, los corintios tenían una cultura de, primero, que la mujer, era la que tenía, eh, el peso de la, de la, de llevar los cultos, o de, las asambleas, pues, la mujer era la sacerdotisa, entonces Pablo llegó y dijo, a ver, espérense, ¿no? Luego tenían, ellos hablaban glosolalia, pues ellos eran muy místicos, ellos hablaban, las supuestas lenguas, eso no existe tampoco, y Pablo llegó y dijo, a ver, pénse tantito, ¿no? Déjense de payasadas, que son cosas que ahora vamos trayendo, venimos arrastrando como defectos, de la falta de estudio, pero bueno, entonces, bueno, Pablo explicaba, le explicaba a la gente, y le decía, a ver, muchachos, fíjense, ustedes no están entendiendo, a las enseñanzas de Jesús, y él trataba, de explicar a la gente, de una manera, simple, porque además, uno de los problemas que tienen, yo recuerdo que, un teólogo, muy conocido, en el ámbito, cristiano, dijo una vez, Robert Charles Sproul, dijo, cuando tú prediques, tú predícale como, a todos, como si tuvieran cinco años, explícale como si fueran niños de cinco años, el problema es que cuando él hablaba, él no hablaba como si, él no me hablaba a mí, como si yo tuviera cinco años, él tenía unas palabras muy elevadas, ahora, ¿por qué tenía ese tipo de lenguaje? Lo mismo pasaba con Pablo, porque eran personas muy estudiadas, y al ser personas muy estudiadas, ellos, el lenguaje al que estaban acostumbrados, pues era un lenguaje, digamos, de un catedrático, ¿qué pasa cuando, 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 cuando Pedro, le dice a todos los, a toda la banda, ¿no? Oiga, ¿saben qué? Miren, ahí viene, ahí viene Pablo, que Pablo sabe un chorro, y Pablo nos ha enseñado un montón, aunque hay cosas que son difíciles de entender, ¿por qué? Porque, recordemos que, Pedro era pescador, y no tenía acceso, a toda la educación que tuvo Pablo, entonces, hay cosas que también, no se entendían muy bien, por la manera en la que trató de explicarlas Pablo, porque su lenguaje era muy, muy elevado, por eso dicen que el libro de, que podría ser, que la, la carta a los hebreos, la pudo haber escrito Lucas, que era doctor, y por eso tenía un lenguaje, como, como, intelectualoide, o Pablo, por el tipo de lenguaje con el que se escribió, saludos, Yuji, Yuji, Tor, algo, aquí va un anuncio, antes de que, anuncio, anuncio, para todos los amigos de Monterrey, de Saltillo, de Torreón, y todo eso, pues, Yuji, tiene unas, ¿cómo se puede decir? Tiene otro nombre, las sudaderas, pero no me acuerdo, yo le digo sudaderas, este, muy, muy bonitas, ahí les, ahí les vamos a, ahorita mostrar, esta, la sudadera, ahorita nuestra modelo, nos va a traer una sudadera, a ver, ahí viene la modelo, espérate, pásame, avientamela, jajajaja, el patocinador, pásamelo, vamos así, mero, jajajaja, ahí va, de tierra, Thor, ahí, para los que gusten, espero que no nos va, ay, se construyó la sudadera, ay, ahí está, aquí está, oh, mira, y también, para los que ganan acá de un río, también, pues, ahí con nuestra buena amiga Demi, de Buena Vibra, ahí por el que se quiera tatuar, que es patrocinadora, eh, Moon Paranormal, entonces, ya, regresamos, 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 disculpen, ahora sí, este, en qué estamos, en qué estamos, señor, disculpenme, les estaba explicando, que, que, que lo curioso es que, dadas las medidas sanitarias de las épocas en las que nació Jesús, sabes que también había pesebres dentro de las casas, de las casas, sí, sí, entonces los estudiados saben, bueno, o creen, que lo más acertado es que cuando pasaban este tipo de situaciones, y no había donde, donde diera a luz una mujer, la, la invitaban a que, a que descansara, en un pesebre, pero el pesebre, no era, no era en el establo, era dentro de la casa, que era un poco más limpio, o sea que tampoco es como que Jesús nació en un establo, pero sos, rodeo de animales, y también, y también creo que, hay unas cositas ahí, este, que dicen que pobretean mucho a Jesús, la verdad, en la historia, en la, bueno, yo he estado en unas congregaciones, y pobretean mucho la historia de Jesús, más que todo su, su origen, y les voy a decir, ¿por qué? porque, cuando llegan estos sabios, traen mirra, traen, este, mirra, ¿qué más era? Mirra, se me olvidaron los otros dos, incienso, y otro, y oro, escríbanle al del oro, ese güey es el chido, ajá, es el chido, tanto la mirra, y tanto el incienso, también eran muy, muy costosos en ese tiempo, y hasta se utilizaba como moneda de cambio, entonces, y más el oro, todavía, Jesús, y era de posición, más o menos chida, o sea, no, 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 no era, este, que digamos, una persona, bueno, 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 pero, si tú tomas en consideración, o sea, tú me estás diciendo, suponiendo que ellos conocieran los orígenes de Jesús, ok, ahí te va, aquí hay dos cosas, voy a hablar de dos temas, a la gente, a los cristianos, cristianoides, no les gustan, los diezmos, la posición social de Jesús, que Jesús, no presumiera riquezas, ok, porque ser rico, ser pobre, no tenía que ver con la, con la doctrina de Jesús, es una cosa, pero Jesús, era de una posición acomodada, porque ellos, tenían de oficio, carpinteros, y adivinen, que se construía con la madera, todo, ok, todo, todo llevaba madera, bueno, punto número uno, punto número dos, Jesús, no daba diezmos, si tú te dices cristiano, y tú sigues los pasos de Jesús, no deberías de dar diezmos, ¿por qué? Porque los diezmos, eran las primicias, eran el 10% de tu cosecha, y de tu ganado, nada más, o sea, si tú eras ganadero, o tú eras, ¿cómo se llama? campesino, tenías que dar el 10% de tu, de tu, este, parcela, o no, de tu cosecha, o de tu ganado, Jesús no podía dar el 10% de su madera, ni su familia, porque no estaban sujetos a esa ley, o que no sabían eso, ¿verdad? Ok, bueno. Oye, oye, me conoces de una anécdota de un amigo que, que se fue de una congregación por hacer ese tipo de temas, le dijo, fue con el tal pastor, le dice, ¿sabe qué? Hay una incongruencia en lo que usted predica, con lo que dice la Biblia, y le dijeron, oye, tú estás mal, pero el chavo fue de que yo estoy estudiando todo, todo el asunto, y hay una incongruencia que dice aquí, de que supuestamente aquí dice, todo lo que, después de Cristo, todo lo que fue el Antiguo Testamento, es borrado, y se hace, las cosas son hechas nuevas, según, según, a lo que, a lo que, lo estoy palabraciendo, volvemos a decir, no somos expertos, este, no somos cultos, entonces, si hay un teólogo, en un futuro, que esté viendo esto, y se esté retorciendo, y rasgando las vestiduras, y gritando en medio de la plaza, herejes, maldito fariseo, este, pues, no nos perdonen, nomás que, pues, ahí corríjanos, tal como quiera, pues, ahí nosotros lo vamos a investigar, y también ustedes investiguen, no se crean, yo conozco mucho, está, está Leo Vagina, saludos a Leo Vagina, está César Lorca, saludos a César Lorca, está este, el que, cuando le dije, cuando, cuando él dijo que, que no se deberían de predicar, doctrinas que estuvieran fuera de la Biblia, y después, cuando nació su hija, la iba a bautizar, le dije, a ver, explícame, en qué parte de la Biblia está, y me bloqueaste, tú sabes quién eres, hay muchos, hay muchos, un saludo, un saludo, y un abrazo, y este, y este, cuéntense bonito, no, también, sí, yo conozco mucho, demasiado, y, hablando de cositas, a ti te gustan las cosas de conspiración, y cosas así, vamos, vamos a, salirnos un poquito del tema bíblico, y vamos al tema conspiranoico, de que Jesús posiblemente era un alien, porque, según expertos conspiranoicos, dicen que, pues, Jesús en un momento que se fue a orar en el monte, se transfiguró, cambió de su forma, cambió, no, ya no tenía cuerpo humano, etcétera, que era como un alien, bla, 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 otros dicen que es, como que es el supremo de una raza, que, que fue uno de los, de los, este, que, creaciones de una raza superior, y le salió chido, y lo dejaron aquí en la tierra, para que hiciera todos los milagros, le salió chido, a lo mejor, a lo mejor, como el E.T., se les olvidó, y se les olvidó, a lo mejor, Superman, se les olvidó, y luego vinieron por él, ¿qué opinas de eso? pero conspiraciones, yo sí, yo sí me las sé, pero, mira, volvemos al, volvemos al cuento de, de que somos muy místicos, ¿ok? Y somos muy conspiranoicos, te voy a explicar, lo, lo voy a resumir así, él, una vez en una, en una, en un podcast, en el que me invitaron, hablaban de las abducciones, y decían, es que los, los hermanos del espacio vienen, y nos hacen, hacen experimentos con nosotros, y están, y, y tienen relaciones sexuales con nosotros, y, por qué no sé qué, y no sé qué, ok, y hay muchas historias de eso, y yo les dije, ¿y para qué? O sea, tú nada más tienes que tomar un humano, de, de hace tres mil años, que es el mismo ADN, que el que tenemos, y tiene la misma capacidad, todo de nosotros, es igualito, nada más que, pues no conocía la, la, el iPad, y entonces, tú tomas un poquito de ADN de él, y, y te vas y haces 45, 50 millones de clones, con esa tecnología, ¿no? Sí. ¿A qué frica? O sea, estos simios nos iban a dejar a un extraterrestre aquí de, o sea, con todo respeto lo digo, ¿no? ¿Para qué? Así como somos de bélicos, ¿para qué? ¿Para qué nos iban a dejar a un alien? ¿Para qué iba a venir un alien a decirnos, oye, este, fíjate que, o sea, ¿por qué iba a venir un alien a instintuirnos una religión? De, ama a tu próximo como a ti mismo. ¿Por qué? No sé, a lo mejor preparando el camino para que no los golpen un día de esos, en una guerra intergaláctica, quién sabe, ¿te creen? Vamos a recibir. Podría ser, podría ser. Bueno, hay una teoría que dice que, Jesús, Jesús dijo que cuando él regresara, todo ojo lo vería, porque estaría, imagínate que de repente aparece una luz así, y entonces los, los, va a raptar a sus escogidos, y resulta que, que son abducidos, y son, y vamos a ser alimento de los aliens. Ah, ¿verdad? Yo sí, yo sí me sé muchas teorías. No, y aparte, no, y aparte que dicen, se basan, se basan en versículos que dice, mi reino no es de este mundo. Así es, porque hablaba, hablaban en el tema, en ámbito espiritual. Espiritual. Pero, bueno, dice, dice, mira, es que a mí una vez, me confrontaron con esto, porque siempre hay alguien que dice, ah, este es teólogo, lo voy a joder, ¿no? Y te empiezan a hacer preguntas bien raras de la Biblia, cosa que, a mí me causa mucha risa cuando me dicen, es que, por ejemplo, es que, ¿cómo es posible que tú no creas en la teoría de la evolución? Y le digo, y bueno, la persona que me contó, le dije, ¿tú sí crees en eso? Me dijo, sí, pero es una teoría, güey, las teorías no están comprobadas. O sea, güey, tú crees en eso, tú crees en fantasma, yo creo en la Biblia, se acabó, yo creo en Dios y ya, o sea, no hay diferencia entre tú y yo. Bueno, ahora, alguien me dijo, pero, ¿tú crees o no crees que Jesús es extraterrestre? Y le dije, mira, yo no lo creo en términos generales, pero, pues si él no era de este mundo, pues él era extraterrestre, carnal. Dice, dice, fíjate cómo lo, cómo lo, ah, espera, 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 necesito que voltees para allá atrás, en tres, dos, uno, no, todavía no sale, ahí está, sí, descomponido. Gracias, gracias. Por eso te mencionamos en la historia de Instagram. Muchas gracias. ya te dije, minuto 50. yo voy a hacer público una, una, yo ayer estuve en un podcast, bueno, me invitaron, se salió hoy, y yo hice un comentario, y yo les dije, si Dios, me quita la vida, antes que a ti, si Dios me llamase a cuentas, o mi trabajo, o Hacienda, o el fisco, y por alguna razón, yo tuviera que dejar el proyecto de enigmas legendarios, ok, la única persona, la única, escúchenme, la única persona, capaz, que yo creo, de llenar mi lugar, sería este muchacho con el que estoy hablando ahorita, nadie más, así como lo oyen, lo dije ayer, bueno, salió hoy en la tarde, y lo digo ahorita, yo dije, bueno, no dije tu nombre, pero eso es cierto, y te lo hago extensivo, esa es la verdad, tú eres parte del proyecto de nosotros, aunque no estás, bueno, estás haciendo otras cosas, pero la verdad es que, es que, pues también tú, las cosas que haces, le pones un montón de, mijo, tú vas a llegar a grande, tú vas a ser el Mario Bessares de Torrión, carajo, ahora tú voy a, te voy a tener morritas así, vestidas de venceras aquí, a Monse, a Monse, a Monse, no, entonces, bueno, volviendo al cuento, le decía yo a esta persona, Fíjate, Jesús dijo, mi padre muchas moradas tiene, yo voy a ir a prepararles una. Entonces este se quedó así de, ahora yo te pregunto a ti, lo espiritual no lo podemos ver, pero vamos a pensar que tu teoría sea cierta. Entonces yo estoy, yo no estoy confirmando, Jesús está confirmando que tú tienes razón y como que tampoco les gusta que les des la razón, güey. Usted es porque quiere decir, no, aquí hay, aquí hay truco, ajá, aquí hay truco. Yo, ok, bueno, pues, o sea, como te digo, hay gente que cree en el monstruo del lago Nés, hay gente que cree en los, de hecho yo soy fiel creyente de los hermanos del espacio, pues también creo en Dios. Hay una historia que me gusta contar de la Biblia, me voy a salir un poquito del tema, perdón, no de la Biblia, sino una historia más atrás de la Biblia, ok, que cuenta de un tipo llamado Gilgamesh. Yo no sé si alguna vez escuchaste de Gilgamesh. Gilgamesh era una especie de semidios, era un tipo bien fuerte, era un, era un superhéroe, era un, como Hércules, ok. Y este andaba por todos lados haciendo desmadres hasta que un día de repente se aburre de hacer cosas malas y se vuelve bueno y empieza a liberar pueblos de la opresión y se encuentra un pueblo, entre las historias que hay, se encuentra un pueblo, se encuentra un pueblo y se, y se, y lo, lo libera de la opresión a la que estaba sometido. Eran esclavos de un rey, entonces llega y le dice al rey, ¿sabes qué me los llevo? Y nadie podía pelear con él porque era un hombre, el hombre más fuerte de la tierra. Se lo lleva, pero este rey dice, ¿sabes qué? Pensándolo bien, creo que si juntamos a todos los ejércitos le damos en la madre a este güey. Y entonces lo empiezan a perseguir y él iba caminando con este pueblo. Entonces él traía una, una vara, un báculo, una, no sé cómo le, cómo lo conozcan ustedes, pues un palo. En esos tiempos era muy común, como cuando vas a hiking y tienes que llevar una vara. Entonces este, cuando él vio esta situación y se encontró con el mar, Gilgamesh le pegó con toda la fuerza que tenía, le pegó al, con el palo pegó en la tierra y fue tal la fuerza que abrió el mar a la mitad para que pudieran atravesarlo. Y cuando casi lo alcanzan, se cierra el mar y se ahogan todos. ¿Le suena la historia? Sí. Y aún sabiendo yo esto, yo sigo siendo fiel creyente de Jesucristo, mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque es una decisión propia, ¿no? Una decisión propia. Ok, ahora, si alguien me dice, por ejemplo, mi esposa que es este, ella es navideña, navideña o así, pero fan, fan de la Navidad. Fan, fan, fan. Y luego nos tenemos que platicar de eso, pero ella dice, o sea, yo soy fan de la Navidad, cañón. A mí me encanta la Navidad, pero yo sé que no es bíblica. Y de ahí ya, ya estamos partiendo de que está bien. Qué chido, güey, que te guste la Navidad, reunirte con tu familia, comer y bla, bla, bla. Algunas personas me dicen, es que a mí me gusta, fíjate, la época navideña, porque es la época en la que yo puedo compartir el Evangelio de Jesucristo con mis amigos y con mis parientes. Güey, ¿y no lo puedes hacer en cualquier otro día del año? Sí, es la verdad. No, o sea, ¿por qué tiene que ser en el Evangelio de Jesucristo? Ah, no, no, lo que te gusta es tragar. Eso es lo que te gusta es tragar, pavo. Lo regalo, lo regalo, lo regalo. Ah, lo regalo, sí, lo regalo. Sí, a mí siempre me regalaban palillos chinos. Ajá, a mí siempre me regalaban palillos chinos. O este, o el uno. Uy, por eso no me gustaba la Navidad, a mí. O sea, nada. Nada, a mí no me gustaba. Me regalaban cosas más chidas, este, cualquier día del año. A mí me gustaba mucho, me gustaba mucho porque mi abuela me regalaba calcetines. Calcetines y 20 pesos ahí guardados entre los calcetines. Cuando 20 pesos sí valían aquí, o sea. Cuando 20 pesos sí valían. Claro. Y a mí me gustaba mucho. Sí, cuando 20 pesos eran 20 pesos. Ahorita, pues, 20 pesos es un gancito, un chicle, cualquier cosa. Este, oye, también otra teoría que, bueno, que a mí me gustan. Son las similitudes de historia, tanto cómo es procreado Jesús por medio del Espíritu Santo. Y uno lo asimila a lo que hacía Zeus cuando iba con las morres, que se convirtía en ave y se posaba con cualquier chava. Bueno, es que aquí hay una diferencia bien grande que yo también le explico a la gente. La idea romántica de que el Espíritu Santo es una paloma lo inventaron los católicos, ¿ok? Eso no está en la Biblia. El Espíritu Santo no es una paloma. Lo que los escritos dicen es que es un nacimiento atípico. O sea, es un embarazo sin que haya, sin que hubiera un hombre de por medio. Entonces dicen, bueno, es que Dios a través del Espíritu Santo, pero entonces ya dicen, ah, es que una paloma. Ya, ya, mi amigo Ricky, saludos a mi amigo Ricky. Es que fue una paloma entonces la que, la que lo embarazó, la embarazó a María. No, no fue una paloma. Nunca, no está escrito en ningún lado que haya sido una paloma, ¿ok? Fue, fue Dios a través de su poder y se acabó. Así como cuando llega tu prima del paseo, este, donde se van al balneario y de repente llega y dice, ay, creo que se me metió un esperma en la alberca y quedé embarazada. Ajá. Algo así. Entonces, este, sí. Porque yo he escuchado mucho este, ese tipo de teoría de que, es que, ¿cómo puedes decir que, creo que ya se acabó el episodio? No, ya se acabó la pila de la tele. Ah, ok. Muy sigue. Este, porque, o sea, hace, hace mucho que, pues, haz de cuenta que, se lo he escuchado mucho con personas de que hacen la teoría de que, ¿por qué Jesús? Si existió Jesús, no existió Jesús. Porque es un, es una, creo que el nacimiento de Jesús es un punto clave para toda la historia humana. Tanto para los creyentes y para los no creyentes. Porque, bueno, los no creyentes es como que investigar, 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 este, a fuerzas para saber que es falso el nacimiento y comparar que otras culturas tienen a un cierto mesías, a un cierto diluvio, a un cierto similitudes con lo que ha pasado, este, pues. Bueno, es que ahí, volvemos a lo mismo, mira, hablemos del diluvio universal, por eso se llama universal. O sea, porque todas las culturas, todas las culturas conocieron de esa inundación. Hay referencias en muchas culturas donde se habla de esta situación, de esta eventualidad que es el diluvio. Ok, que la Biblia tiene su explicación a esto, es una cosa, que cada cultura tiene una explicación a lo que pasó en el diluvio, es otra. Pero de que este evento estuvo, estuvo. Ahora, si es cierto que muchas culturas han tenido un mesías, lo seguimos teniendo. O sea, nada más que ahora ya somos más escépticos a muchas cosas, ¿no? Antes eran más creyentes, ahora ya tenemos televisión, ahora ya somos más, este, por ejemplo, nosotros nos vamos más por, este, voy a ver una serie de televisión, que a creerle a la vieja loca que dice que ella es, este, la reencarnación del Espíritu Santo, y ya, ¿no? O que es, este, hay una vieja que se puso un nombre medio raro, una puertorriqueña, o el otro que se hacía tatuar 666, este, Miranda, creo que se apellidaba el tipo. O el tipo este japonés que creó una secta y mandó tirar gas harina al metro. O, 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 o este, ¿cómo se llama el, el, el tipo este que mandó, este, los de Shelters, ¿qué es este? ¿Cómo se llama? Ah, este, este, que se parece a Jim Morrison, pero chiquito, más chiquito. Charlie Manson. Charles Manson. Charles Manson. Ajá, que también se creía un mesías. O sea, hay muchos, muchos, ¿ok? Muchos, incluso te puedo decir que una, una, un principio de uno, de un mesías, podría ser, que no pegó, pero podría, pudo haberlo hecho, era este Mafe Walker, que yo, por cierto, yo la entrevisté, ahí está la entrevista en mi, en mi canal, el estado profundo. ¿Por qué? Porque son gente que vienen con mensajes nuevos, con mensajes novedosos, queriéndote vender humo, ¿ok? Te digo, ya no les creemos, pero hace cien años esa gente hubiera sido, hace mil años, pues imagínate, está Siddhartha Gautama, está este, Krishna, o sea, hay muchos, bueno, incluso está, uno más, más para acá, pues la madre Teresa de Calcuta, que era una hija de la chingada, pero pues que mucha gente, e incluso le hicieron santa, ¿no? O este, este señor pedófilo, ¿cómo se llama? Este, este... Maciel. No, 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 el, 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 el hindú, este, Gandhi, Mahatma Gandhi, que lo tienen como que, ay, no, el, el defensor de la paz, o sea, siempre hay, siempre hay, este, siempre ha habido ese tipo de personas, ¿ok? En todo el mundo, y van a seguir saliendo, y van a seguir diciendo que hay Mesías, que hay ese tipo de, de personajes, pero una cosa que tú tocas y que es bien importante, es que una de las cosas que marcó la historia de Jesús es partir, partir a la humanidad en el antes de Jesús y después de Jesús. No dice, no dice antes de Mocti y después de Mocti, ¿verdad? Ni antes de fase 3, ni antes del pentecostalismo, ni antes de los católicos y después de los católicos, dice antes de Jesús y después de Jesús. Y eso, hay, incluso fíjate que es bien curioso porque hay muchas referencias, aunque no se sabe dónde está su cuerpo, bueno, los creyentes creemos fielmente que Jesús en cuerpo y alma, o sea, a lo mejor usó sus poderes espaciales, se fue para allá con los hermanos del espacio, como dicen los teóricos de la conspiración. Pero lo que, lo que sí es cierto es que si no hay un cuerpo y no hay muchas referencias, ni siquiera de cómo era, pues lo pintan rubio, de ojos azules o verdes, no sé, porque eso es los españoles, esa es la idea que los vendieron, que tampoco era así. Lo, bueno, lo hicieron como los europeos nomás para, para jodernos, ¿no? La verdad, la realidad es que si hay muchas referencias históricas de Jesús, hay muchísimas referencias históricas, o sea, la gente que quiere decir, que niega y dice es que Jesús no existió, tendría que negar la historia. Es como los que niegan a los dinosaurios, a mí me encantan esos también, hay algunos cristianos que dicen, es que los dinosaurios son creación del demonio. No, hijo, no, los dinosaurios estaban ahí y ya, se extinguieron y ya, así como se han extinguido muchas razas y así como los podemos extinguir los humanos. En algún momento nos puede cargar el payaso y después llegará otra especie dominante, ¿no? Puede que sí, ¿por qué no? Puede que nosotros seamos la versión definitiva, ¿no? Pero, lo cierto, hermano, es que sí hay manera, históricamente hablando, de comprobar que Jesús existió, bueno, y de que pasó por todo lo que pasó, ¿no? La madrisa que le pusieron, este, lo de los, lo de los, este, los que los dos ladrones estaban al lado de él, este, Pablo, que Pablo existía. Pablo también, sí, sí. Y Pedro lo existió. Entonces, este, el que alguna persona diga, bueno, es que Jesús, o sea, a lo mejor, yo no creo que haya existido, bueno, pues tendrías que negar la historia. No es como si yo dijera que Benito Juárez no fue presidente de México. Así es. Tendría que negar la historia. Pero, bueno, siguiente pregunta. Ahí va, siguiente pregunta, ya casi, casi estamos finalizando. Sí. Es que la coca, el cadáver de la coca, hijos. Ahí va. Toma cerveza. Te pasa lo mismo, pero te pones borracho. No, pues yo no lo tomo. Este, ahí va. Jesús, lo que platicamos, hace un, antes y un después, hizo un gran movimiento. Todo abarca desde el nacimiento. Pero creo que también aparte, los puntos claves de aquí, de lo que viene siendo Jesús, María y José. El creer, el tener fe. Porque yo, yo pienso, si a mí se me aparece un ángel y que dice, eh, te voy a embarazar a tu morra. En el sueño, porque José fue en el sueño y a María fue presencial. Y le dice, eh, Dios va a utilizar a tu esposa para un vínculo, para que ahí va a llegar el salvador del mundo y de este pueblo. Pero más que todo, dice del mundo. Creo que la fe, y también, de, tanto de José y de María, en su momento, en no echarse para atrás, y decir, ¿sabes qué? La armamos, nos lanzamos. Creo que también es un punto clave para el nacimiento de Jesús. Que creo que nadie lo, nadie lo platica. Y es poco que lo platiquen algunos. Porque si, si nos vamos a ir checando la historia, eh, creo que María tenía una cierta edad, y este, José era un poquito mayor que ella. Y en el momento de que se dieran cuenta de que María estaba embarazada mucho antes del matrimonio, era que le iban a castigar, o algo si no me acuerdo muy bien. Era, pasaban dos cosas. Entonces era vergüenza a la familia, y segundo, ya no podría haberse casado. Así es. Porque no era, porque no era virgen, digamos así. O sea, sí se podía haber casado, sí se podía haber casado, pero para José era una vergüenza. Entonces dijo, no, mijo, no, yo no me, yo no me, yo intento dejarla, pero en secreto, dice. La historia dice que intentó dejarla así como que, le voy a decir a María que ahorita vengo, que voy por unos cigarros, y ya no vuelvo. Pero resulta que entonces, dos veces, creo que dos veces se le advirtió, y le dijo un ángel a mi hijo, mi hijo, no la dejes, mi hijo, mira, yo sé lo que te digo, mi hijo. Échale ganas, ganas. Y luego a la siguiente le pusieron un cuchillo así y le dijo, mi hijo, ¿qué te dije? Un ángel tepiteño. Pero, pero sí, fíjate que es, si es un tema bien interesante esa, esa óptica que tienes, yo no lo había analizado. Pero sí tiene que ver mucho con la, con tus creencias, este, teológicas, o sea, doctrinales, el decir, bueno, pues yo a poquino el golpe, ¿no? Bueno, además, además te voy a decir algo, sea, haya sido de Zeus, o haya sido de Jehová, ¿quién no va a querer tener el hijo de un Dios? A ver, explícame tú, ¿tú sabes, tú sabes todo lo de pensión que da, güey? Demasiado. Y luego se convierte el agua en vino. Por eso yo estoy enojado con que lo hayan crucificado. Era el único, era el único hombre que podía convertir el agua en vino, güey, y lo crucificamos, así de mal es la humanidad. Y multiplicaba el alimento, y multiplicaba el alimento. Los panes y los pescados. Y ve, y ve, güey, ve a Mr. Beast, ¿sí cómo se llama? El que fue a hacer pozos de agua en África. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo lo critican por eso? Porque tú no puedes decir nada bueno, güey. Así es. Nada bueno. Ahí está Jesús. Cuando me dicen, me dicen, es que tú eres muy duro con tus palabras, deberías de ser más como Jesús. Pues a Jesús lo crucificaron. Por decir la verdad. Por ser buena gente. No, además él agarró un atado de cuerdas y sacó a latigas a todo el mundo. Ah, sí. Esa historia es la que más me gusta a mí, porque yo les digo, sí saben que Jesús se enoja. O sea, Jesús se enojó. O sea, un día llegó y vio un mercadito, un tianguis, una fayuca dentro del templo en donde se debería de orar. Y fue un, empezó a latigar a todos, pa, 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 y los corrió. Fue todo los discos piratas, ahora el hijo es de su madre. Toda la piratería. Fíjate que es bien curioso porque a veces se nos olvida, se nos olvida que Jesús, a pesar de su nacimiento atípico, de su divinidad también era un hombre. Y hay una parte donde le dicen que su mejor amigo, Lázaro, se había muerto. Y él hasta lloró en las tristezas. O sea, Jesús era bien humano. Él reía cuando los niños, él se reía con los niños. Lloraba, él decía, sufre con los que sufres y gózate con los que te goces, con los que se gozan. Y también tenía ese de ser humano y se enojaba. Y no está mal. Pablo vino a decir, miren, no está mal que se enojen, entiéndanlo. Lo malo es que vayan y le den de golpes al vecino, ¿no? Así es. Es como, no está mal que tomen cervecita. Lo malo es que se pongan bien brutos y se emborrachan. Que se emborrachan. De hecho, en la Biblia dice, hay un pasaje, dice, si eres trabón, pon un cuchillo en tu garganta. Pero refiriéndose a que ya deja de tomar. Si te pones a tal punto extraño, o sea, de un punto grosero, un punto de que sabes que te va a hacer daño si sigues comiendo en exceso. O sea, una, dos, está bien. Pero ya fuera de que te ponen bien estúpido, pues no. Dice aquí Elena Ramírez. Y el ser humano convirtiendo el templo en un mercado y más en la religión católica con fin de ayudar, entre comillas, a la construcción y sostener un templo. Así es. Cuando, de hecho, lo dice, dice, ¿sabes qué? Este templo es casa de oración. O sea, no hay casa, y se lo convierte en casa de mercaderes. Y es un pasaje muy, muy bueno. Yo cuando yo leía mucho la Biblia, a mí me gustaba mucho ese pasaje. Porque te pones en el lugar de que, si lo lees como un aficionado a leer libros, es también un momento muy, muy cumbre para Jesús de que es un ser divino y con cuerpo humano que, como tú dices, siente, teme, llora, tiene hambre, tiene sueño. Imagínate cuando clamó al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, sí se sintió. Tiene miedo. Sí, porque ahí tenía miedo. Claro, mira, hay algo que a mí me gusta, sobre todo, vuelvo y te digo, en el ámbito cristiano evangélico en el que yo me muevo, que yo una vez tuve una discusión con un amigo, yo me decía, es que usted siempre está en contra de los templos. No. Si tú quieres estudiar, ve a la escuela. Si tú quieres estudiar la Biblia, no hay mejor lugar que una iglesia. Pero la Biblia dice que Dios no es un Dios de templos, es omnipresente, no puede ser atrapado en ningún lado. No lo puedes encerrar en un lugar y decir, aquí está. A mí me pasó en una iglesia, si me permites contarte esta historia. Dale, dale, dale. Yo me había retirado de esa iglesia, yo me había ido porque puras herejías decían y les daban calambres espirituales y hablaban al revés. Y a esas cosas a mí nunca me han gustado. Pero un amigo iba a predicar ese día. Entonces me dijo, que vamos, que no sé qué hay en esa iglesia. Y yo dije, bueno, ok, por hacerle paro ahí a mi compa, ¿no? Y ya estando allá, en el previo a la prédica, el pastor estaba dando ahí un pequeño sermón. Y cuando me vio dijo, y a aquellos que se van, les va a ir mal todo el que se va de aquí, le va a ir mal. ¿Sabe por qué? Y en ese lugarcito hay como cuatro iglesias pentecostales, ¿no? Y dice, porque mire, solo en esta iglesia está Dios. No en esa de al lado, no en esa de arriba. No haya enfrente. Aquí. Y yo volteé a ver a mi amigo así de, y mi amigo nada más decía chiquito. Así de chale. Y luego dijo, mire, si usted está enfermo, porque tú sabes que yo tengo una enfermedad. Todo el mundo sabe, pues yo tomo un celo de aviso para que cuando vea mi cuerpo de tamal mal amarrado no se sorprenda, ¿no? Y este, si usted está enfermo, solo aquí Dios lo puede sanar. Solo aquí, no en su casa. Tiene que venir aquí a la iglesia, a esta iglesia, porque solo en esta iglesia está Dios. Y luego dijo, porque si usted no sabe, pero aquí es donde Dios lo ve. Y ya fue cuando me levanté y dije, acabas de decir tres herejías, pero rapidito. Dios es omnipotente. Él puede todo, donde quiera, como quiera y como se le pegue su buena. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, no solo en esta iglesia, en todos lados. Hasta cuando están esclavizando niños, también está ahí. Buena duro, pero es cierto. Y Dios todo lo ve, todo lo ve. Hasta cuando te estás toqueteando, sí, tú, mugroso, ¿sabes quién eres? Todo lo ve. No tú, bueno, tú también. Entonces, me paré y le dije a mi amigo, ¿sabes que yo no puedo estar en un lugar así? Y me fui, ¿no? Y son historias que me han pasado mucho en las iglesias evangelias. O sea, me ha tocado a mí, hermano, que hoy. Y me molesta porque a la gente parece que le gusta creer más las mentiras que las verdades. Pero yo entendí en algún momento, y esto va a sonar muy duro para la gente que me conoce, pero saben que yo así soy, que dice la Biblia que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, y los pentecostales son la cizaña, sobre todo los pentecostales, son la cizaña. Y un día va a llegar Jesús y va a decir, a ver, cizaña, a la basura, al fuego, y los otros, unos al pollo, como dicen, unos al hoyo y otros al pollo. Y una vez se lo dije a un pastor y me dijo, mire, yo estoy seguro que ustedes se bailan al infierno. Le dije, mira, mijo, allá están las chavas más guapas. Allá están todos mis amigos, los que tienen billete, ahí están, güey. Los DJs, ahí está Michael Jackson, ahí está Selena, la de Lali, Biri, Biri, Bamba. Ahí está Valentina Elizalde. Ah, Valentina Elizalde. No, mijo, pues, si allá voy, pues allá está la mejor música, carnal. A mí me gusta el heavy metal. Así que a mí no me vengas a amenazar con eso, ¿no? Pero, bueno, son chistes cristianos. Claro, y Fase, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. No, muchas gracias por ser el padrino de este primer episodio de esta nueva sección de No Somos Cultos. Para los que nos están uniendo todavía, ya estamos llegando ya al final. Y, pues, puedes decir tus redes sociales, por favor, Fase. ¿Cómo no? A mí me pueden encontrar en Instagram, como dice aquí, como dice ahí abajo, Fase 3, Fase TR3. Así me encuentran en Instagram, en YouTube. Búsquenme como El Estado Profundo. Pero, si me encuentran, acabo de subir un video bien bueno. Y estoy en el proyecto, estoy junto con unos compañeros, estamos en el proyecto de Enigmas, legendarios, que está en vivo ahorita. Pueden pasar a verlo, todavía se cuenta, todavía aguantan. Duró tres horas ese episodio, así que... Ah, necesito dos horas. Ahí está, muy bueno. Duró tres horas, pero fueron dos horas de pura edición. Así que, no, ya santo. Sí. De hecho, le corté un montón. Sí, hay muchas veces que le corté. Pero le añadí un pedacito donde invitamos a una persona que se quiso robar el changarro de Moon. Le damos muchos agradecimientos a Moon, porque sí... Ella también ha sufrido el cambio de que está todo el estudio y dice, no. Y que ya próximamente vamos a tener gente invitada aquí al estudio. Que el martes va a haber una invitada, una cantante. Oh, qué bien. Entonces, es como que es nuevo también para ella y también para mí, de que salga en un estudio así como el que ella tiene. Que es muy profesional, la verdad. Ahorita, porque no lo ven acá detrás de cámaras, pero es un estudio muy, muy bonito. Y no puedo echarle a flores, porque aquí está apuntándome con una... Con una pistola. No, cierto. Y por cierto, ya vieron que también yo acá, ya cambié de estudio. Estoy como modificándolo. Y este, mira, te voy a presumir algo que... Eso, yo espero que... Nada más es para darles ideas, pero esto te va a encantar. O sea, hacer esto, que tengas estas tomas. Que tengas estas tomas de diferentes... Obviamente yo no... Este lugar no está hecho para... Es mi apartamento. Pero lo adapté más o menos para que tuviera varias tomas. Esa cámara, esta cámara y esta cámara. Y este... Entonces, si ustedes pueden... Ay, ya era... Perdón, me equivoqué de cámara. Si ustedes hacen eso, o sea, aunque estén en el mismo... Lugar. En el mismo nivel las cámaras, pero en diferentes lados, le das un toque más bonito. Sí, se ve chido. Te digo, yo estoy más o menos adaptando en lo que me voy a Colombia. Yo voy a poner un estudio ya de podcast. Bien perrón. Para toda la gente que no tenga dónde grabar. No, hombre, te voy a recomendar a unos camaradas allá de Colombia. Para que luego lo que llegues, los conozcas. Se llaman Relatos Nieros. Con el buen JJ Macías, que le mandamos un fuerte saludos. Ahorita les subimos ahí un read. Ellos tienen un buen contenido. La verdad, JJ Macías es un escritor muy bueno. Es una familia que hace relatos de vecindad y todo allá de Colombia. ¿Nieros? También está... Yo no sé qué bien nieros en México. Qué chido. Así se llaman, Relatos Nieros. Así se llaman. Y también otro chico que ya es de Colombia. También es una chica que hace contenido para cine. O hace referencias de cine. Entonces, ahí te los voy a pasar. Cuando ya estés allá, te los voy a pasar luego. Y pues, a nosotros nos pueden encontrar como MoctiMedios en Instagram y también en YouTube. Y Moctilandia en Facebook. En esa nueva sección también. De repente, esta sección va a ser una vez por semana. No va a ser como las entrevistas, que va a ser como que cada rato de entrevistas, como todos los días. Pero trataremos de tener gente cada semana. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Fase. No te me vayas. No, al contrario, mi hermano. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, dándose la oportunidad de llegar hasta este punto. Y pues, síganos. Dinos like. Ya estamos a punto de llegar a 1,100 aquí en la página de Facebook. Y este, por favor, no les pedimos estrellas, sino que, bueno, sí. Donen las estrellas para mejorar todavía, invertirle más a producción. Además, gracias a, gracias, muchas gracias también por todas las facilidades a este, Moon Studios. A Moon Studios. Moon Studios, porque nos permite usar sus instalaciones. Sus instalaciones. Ya hay que pagar, ya hay que pagar piso. Ya hay que traer comida. En algún momento va a pasar, hermano. Yo sé cómo son las mujeres. En algún momento empiezan con que, mmm, como que ya te empiezas a cobrar. No, ya, ya, ya. Ya le dije, ya le dije que, pues, cobráramos. Y pues, vámonos. Vámonos de aquí. Y no te me vayas. Vámonos. Vamos a terminar. Vámonos. Ok. Vámonos. 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 Gracias.